Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy, en La Mujer Actual, la presencia de nuestra queridísima Margarita Chávez. Margarita, naturalmente, que cada semana nos trae un tema de interés para cuidar la salud de manera integral, de manera holística. Mi Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Janet. Y hoy les quiero contar una historia sobre el Yolosóchil, la flor del corazón. Fíjese bien, aquí donde yo vivo, en frente de mi casa, hay un árbol de estos, que lo conocemos quizá más como la Magnolia Mexicana. Esos árboles de hojas muy verdes y que dan unas flores blancas preciosas que parece que estuvieran como enceradas. Abrí la puerta y me quedé ahí contemplando un momentito ese árbol pensando, qué árbol tan hermoso y qué flores tan preciosas. En ese momento estaba el árbol lleno de flores. Y pensé, y además, qué maravilla que cure el corazón. Yo estoy con esos pensamientos y en eso vienen caminando dos señoras. Y justo casi acercándose a mí, una de ellas le dice a la otra, con este árbol yo me curé del corazón. Yo me quedo tan sorprendida y le digo, señora, disculpe. Mire, yo estoy aquí, ve, contemplando el árbol, pensando precisamente lo que usted está diciendo. Y usted pasa y comenta exactamente que yo estoy pensando que qué árbol tan hermoso y que además cure el corazón. Y usted justo al momento de pasar por aquí, menciona eso, que con este árbol usted se curó del corazón. Me dice, sí, así es. Dice, mire, yo trabajo aquí adelante, a pocas cuadras. Tengo muchos años trabajando ahí. El señor de esa casa es cardiólogo. A su hijo yo lo crié desde bebé. Ahora ya él es cardiólogo también. Y pues resulta que un día yo me empecé a sentir mal y me hacen estudios y me dicen, estás enferma del corazón. Y mis patrones me dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a operar, no te vamos a cobrar, nomás danos tiempo que te programemos porque tenemos mucho trabajo y entonces ya te decimos para cuándo te operamos. Dice, y una comadre me comenta, a ver comadre, ¿por qué no tomas la magnolia en lo que te operan? Pues igual te ayuda, no pierdes nada y ese árbol es muy bueno para eso. Dice, pues yo me lo empecé a tomar todos los días, un litro de té de magnolia. Dice, cuando se llegó el mes, que fueron dos o tres meses de espera, ya no recuerdo exactamente cuánto me dijo, pero cuando se llegó el tiempo que su patrón ya le dijo, a ver, ya te voy a dar el, qué estudios te vas a hacer para poderte operar, te vas a hacer estos estudios. Dice, pues yo me los fui a hacer. Cuando traigo los estudios, me dice, pues no tienes nada, no hay ningún problema en tu corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Fíjese, y me dice ella, pues yo nomás me tomé la flor del corazón. Fíjense qué historia tan preciosa y yo ahí digo, ¿cómo son esas diosidencias? Porque no es más que esa diosidencia, porque ¿cómo coincidimos? Justo yo saliendo a la puerta de mi casa, que pues no es común que yo esté parada en la puerta de mi casa contemplando el árbol. Eso fue porque salí a despedir a alguien y ahí me quedé un momentito y estaba el árbol tan lleno de flores, tan precioso. Qué hermosa. Que fue lo que me atrajo. Y pasa esta señora, dice esto, y entonces coincidimos en esto que ya sabemos de la magnolia mexicana, que ese es el nombre de este árbol, el yolozóchil, es el nombre pues mexicano, el nombre antiguo, digamos, la flor del corazón. Y fíjese que aprovecho precisamente en este momento en que en México y el mundo las enfermedades del corazón ocupan uno de los primeros lugares en las enfermedades en el mundo, pues qué hermoso que sepamos de estas alternativas naturales. En Margarita Naturalmente además desarrollamos esta fórmula que lleva yolozóchil, más flor de manita, más espino blanco. Y combinando estas tres se logra una fórmula tan completa para tratar todos los padecimientos del corazón. Me encanta Margarita que hayas tomado este tema para el programa de hoy. Acérquense a toda la línea de productos Margarita Naturalmente. Es muy fácil, entren a su página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Ahí toda la información le pica hasta donde dice productos, le das clic y aparece la línea completa de productos Margarita Naturalmente para que veas cómo se llaman, de qué están hechos, cómo se toman. Bueno, en verdad es una enciclopedia sabia, 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 con todo lo que para tu salud y tu familia tiene que ver la herbolaria. Tiene que ver, bueno, es la herbolaria y es también el agua que es curativa. La agroterapia, la alimentación, la geoterapia, masajes, todo un tratamiento integral. Todas las formas que tú conoces para llegar a la salud, para mantenerla y si hay algún problema poder corregir. El cuerpo funciona, pero de veras rápido reacciona a todo esto que tiene que ver con el naturismo y todo lo que Margarita nos ofrece. Recuerden margaritanaturalmente.com. Y por supuesto, yo les recuerdo los teléfonos para que hagan sus pedidos porque los productos de Margarita llegan a cualquier parte del mundo. Vivas en donde vivas. Y también que se sumen a la fuerza de ventas. Puede la gente desde su hogar convertirse en distribuidor de tus productos, Margarita, y es muy fácil. Es una oportunidad muy hermosa porque en primer lugar, ustedes reciben ya siempre un descuento muy especial cuando solicitan estos productos. Ya siempre tiene ahí un ahorro significativo en lo que usted y su familia consume. Como con los productos le va bien, se siente bien, le funcionan para lo que están diseñados, usted en automático los recomienda, quiere que sus seres queridos se beneficien de ellos. Así que al recomendarlos, pues ellos se los solicitan. Y ahí está en primer lugar la ganancia económica, pero está además la ganancia en el bienestar, en la salud, todas igual de importantes. Pida informes. Y recuerde las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Uno está en Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña del lado izquierdo. Teléfono 551741-8593, Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, en la Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-0833-78. Y Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Calzada de Tlalpan 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 5555-11-6499. Vamos a los Centros Naturistas de Margarita por nuestras consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser así personalmente o a distancia, como lo ha hecho siempre el equipo de Margarita. También podemos ir a biomagnetismo, a constelaciones familiares, a acupuntura, a los masajes, tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, la hidroterapia de colon. Margarita, hay que sacar todo lo que no le hace falta al organismo. Todo eso sucio en el intestino enferma el corazón, los pulmones, el cerebro. Todo se enferma con un colon sucio. Ahí es donde se fragua la salud o la enfermedad. Esta terapia debemos realizarla una vez al año, si no por lo menos una vez en la vida. Si aún no lo ha hecho, solicita informes, realícela, vale muchísimo ese esfuerzo grande o pequeño que tenga que hacer para venir a nuestras instalaciones a hacer esa limpieza profunda del colon. Va a pensar mejor y a sentirse en armonía, a estar más contento. En Guadalajara estás en el Mercado Corona. Efectivamente, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 3336-1429-12. Y en la Ciudad de México les recuerdo que nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgente. Algo más acerca del corazón, Margarita. Corazón saludable, dieta saludable, dieta viva, libre de tóxicos, de chatarra, de alimentos procesados. El mundo de los vegetales, de las frutas, las verduras, las ensaladas, los cereales. Nos apoyamos con la hierba del sapo, con la tronadora, con la lecitina de soya para limpiar las arterias y que el corazón pueda recibir la sangre correctamente. Y verá que su corazón no solamente se llena de amor, pero va a estar muy saludable también. Oye, qué bueno que dices eso. Porque a veces, como que no queremos decirle que sí a los cariños de la vida, Margarita. Ah, por supuesto. Hay gente que dice, es que no me gusta que me abracen, es que no me gusta abrazar. ¿Y qué tal si vamos haciendo el intento? Bueno, Margarita, hemos aprendido, como decía hace rato con Fernando de la Mora, tenemos la música que nos abre las emociones, que nos despierta. Eso, el corazón, el corazón amoroso, que no tiene que ser solamente a una pareja, a uno mismo, Margarita. A la vida, a la naturaleza, a cada instante, a estar vivos, a todo lo que nos rodea. Hay tantas razones para que el corazón esté lleno de amor, que para eso está hecho. Y bueno, ese símbolo que usamos en el corazón no es que el amor resida ahí, pero es como está tan cerca del timo. Y ya hemos dicho que esa área, ese centro energético está directamente relacionado con el amor y los sentimientos. Recuerden que la salud es una y todo en nuestro cuerpo está directamente involucrado en salud o en enfermedad. Y la enfermedad no es solo física, es de hecho primero es mental, luego emocional y finalmente se somatiza en el cuerpo físico, si es que no la trabajamos desde la parte mental y emocional. Qué bien dicho, Margarita. Gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho, mucha salud para todos. Un abrazo de corazón. ¡Qué bonito! Bueno, pues nos vamos a una pausa. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual y me encanta que estemos aquí todos juntos. Margarita Naturalmente Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx